La Asociación Nacional de Médicos Rurales y FACMED Con la colaboración de Grupo CTO Mercure, Alameda, Hotel, Quito QX Surgical Amalactar C, E, I, Q Invitamos a participar en el Onceavo Congreso Nacional de Actualización en Gineco, Obstetricia y Pediatría Simposio de Cultura Alimentaria para la Madre y el Infante Del 14 al 20 de Septiembre del 2019 Son 100 horas evaluadas Se realizará simultáneamente en Quito, Hotel Mercure, Alameda Y en la Ciudad de Cuenca en el Centro de Convenciones Molderrío Escoge la sede que esté más cerca de ti No te quedes sin cupo ¡Inscríbete ya! Para más información, visitanos en nuestra web Síguenos también en las redes sociales